No, no the name is Que se vaya a querer me quiera Cada mañana de estar conmigo Que lo deseo es diferente Aunque no seas solo tu amigo Corazón de seras Que no los tiene cualquiera No te quedas ni tonto Te esperas de caminar Corazón de seras Que no la tiene cualquiera Lo que quiera aquí conmigo Te espera, me desespera Corazón de cera Hay muchas cosas que vas a hacer A mí me salvo aquí contigo No me salvo aquí Corazón de cera Sabes si todo es un besito Con los hijos de esos que se vienen Un maldita que me consorte Me empatea con el recuerdo La patina tiene conmigo Ella está fuera conmigo, el cindigo Ella está pa' mí, yo pa' ella Corazón de cera Que no la tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo Te espera, me desespera Corazón de cera Que no la tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo Te espera, me desespera Corazón de cera Hay que tiempo es testigo Que ya se porta tiempo y no se porta mal conmigo Dice, suelta el pelo, se clara Porque te muerde en el cuento Dice que rompamos a la cama Si te está en la que solo tiene 17 Dice, su vida es desespera No se comprende No se te honra, te llega a dar A su padre se le cae Se muerda conmigo La mamá Essi questiona Que no la haces indirectas Estas Esas Agua ¡Escóla! guapte Agua Agua Agua